El Club Deportivo Repilado se alzó con la 41ª edición del Trofeo de San Bartolomé de Nerva, un torneo que se disputó en la modalidad de triangular entre el Club Deportivo La Zarza, Club Deportivo Repilado y Nerva Club de Fútbol como equipo anfitrión. El primer encuentro deparó un enfrentamiento entre el Club Deportivo La Zarza y el Nerva Club de Fútbol. Los mineros del Andévalo se impusieron a los locales por un exiguo 0-1, producto de un gol marcado por Tifu en una jugada en la que el conjunto nervense fue poco resolutivo en defensa. Aún así, el Nerva tuvo diversas oportunidades para haber empatado el partido, con algunas contras bien elaboradas pero que no encontraron acierto de cara al marco. Casi en el final de ese primer enfrentamiento, Anguera remató a las nubes un buen pase tras una jugada de Jara. El segundo partido de 45 minutos enfrentaba a los dos equipos foráneos, si el equipo de la Zarza conseguía la victoria, se alzaba con el trofeo. Pero la verdad es que el Club Deportivo Repilado se mostró absolutamente inexpugnable, sin dar la más mínima oportunidad a los mineros del Andévalo. En el último encuentro las cosas se presentaban muy emocionantes, pues un empate o victoria daba el triunfo en el torneo a los del Repilado, una victoria por 1-0 haría que todos se decidiesen los penaltis y un triunfo por más de un gol del Nerva daba el campeonato a los locales, por lo que podía pasar absolutamente de todo. Y el Nerva lo tuvo en la mano sin lugar a dudas. El conjunto de Manuel Mena fue muy superior a un rival que se mostró en ciertos momentos desarbolado por el juego de los albicelestes. Un remate de Anguera que se fue lamiendo el poste cuando parecía que entraba y, siendo remates de cabeza de Cristian, sin duda el mejor del torneo, estuvieron a punto de dar la gran victoria holgada a los mineros de la cuenca. Pero al final, el 1-0 conseguido por Lilu, con un golazo tras disparo inapelable, hizo que todo se tuviera que decidir desde la pena máxima, en una tanda de penaltis con tres lanzamientos. Desde el punto de castigo, los de Repilado se mostraron infalibles, mientras que por el Nerva fallaron Cristian, con un intento de penalti a Lopanenka y Anguera, que estrelló el balón en el larguero. Aún así, muy buena imagen del equipo nervense ante equipos de categoría superior, algo que demuestra que el conjunto local progresa adecuadamente y va definiendo un bloque importante con juventud y hombres de experiencia también en todas sus líneas. Poquito a poco, tú sabes que ya llevamos un tiempo entrenando y bueno, poco a poco, esta es la conclusión que saco, que el partido que han hecho los chiquillos con el Repilado, que para mí era el mejor equipo que la zarza, sin menos parecía la zarza, pero bueno, la verdad que sí, que yo me quedo con el partido. Penalti se sabe que es una lotería. Torneo raro, perdemos con la zarza, la zarza pierde con el Repilado, nosotros ganamos Repilado. Y nosotros le ganamos y ahora perdemos los penaltis, pero bueno, ya está, me quedo con los chavales en el segundo partido, en el primero también, sin duda, pero en el segundo partido de Repilado, muy buen partido, un partidazo por parte de los chiquillos. O sea, muy positiva, nos ha faltado un poquito de gol, porque en la segunda parte de este, o sea, en el tramo final de este partido contra Repilado, ha habido la que ha tenido Anguera, dos remates de cabeza de Cristi. Y la de la zarza también, que nos han tirado una vez, o sea, que el problema de gol, que creo que lleva pasando todos los años atrás, pero bueno, poquito a poco, a ver si nos metemos en la dinámica de meter un gol y que nos entre el balón, y ya está. Bueno, y hay que empezar ya a estructurar un equipo. Sí, bueno, ya hoy lo habréis notado, que ya más o menos, con tantos que éramos, poquito a poco vamos siendo ya los que prepara la temporada, que nos quedan dos semanas o tres. Gente de experiencia como Cristian, partidazo, pero también, chavales, el caso de Juanma, que ha reforzado también ahí. Juanma, Adesa, todo muy bien, todo muy bien, me alegro. Sí, bueno, ha sido raro, pues también ahora en esta fecha parece el cansancio, y bueno, jugar dos partidos seguidos, cuesta, y bueno, al fin y al cabo, estas son fechas raras, por eso, por la preparación, y porque unos equipos llevan ventaja sobre otros y demás, pero la verdad que ha sido bonito. Bien, he visto en su equipo un equipo con ciertos pozos, de gente veterano, también con chavales muy jóvenes, en el caso de Iván, de Garrido, un equipo muy compensado. Sí, nuestra base es un equipo en base de veteranos, ya vamos incorporando gente joven, y claro, competimos en una categoría, la primera andaluza, que es complicada, entonces estamos a expensas de varios refuerzos también, pero bueno, estamos trabajando. Muy bien, y esto que se ha decidido en los penaltis, ¿no? Esto también es bueno para espectadores y demás. Sí, la verdad es que sí, es muy interesante y siempre es bueno para los aficionados, que vengan a los campos como hoy, que ha habido una buena entrada, y muy contentos de haber venido a Nerva y agradecerles que nos hayan invitado, por supuesto. ¿Qué podemos decir que ha pasado, por ejemplo, en el partido del Nerva con respecto al que hicieron de la zarza? ¿El físico, quizás? Bueno, Nerva ha estado bien asentado en el campo, puede influir el físico, por supuesto, seguir dos partidos, traemos pocos efectivos, puede influir, pero no le quito méritos a Nerva, que ha hecho un gran partido en el segundo tiempo, ha tenido el balón, ha creado ocasiones, o sea, puede influir un poco todo, el buen partido de ellos y también un poco el desgaste nuestro. ¿Qué objetivos se marcan para esta temporada? Bueno, nosotros competimos contra mayores pueblos y es complicado en esta categoría, pero bueno, el objetivo es ir ganando partido a partido y ya Dios dirá dónde nos quedamos. El hombre que cumplía años, Cristian Morales Pinto, el mejor jugador del torneo, nos daba sus impresiones sobre lo vivido, destacando que poco a poco se van viendo los frutos del trabajo diario realizado en una exigente pretemporada. Al final y al cabo es el trabajo de todos los días, llevamos tres semanas y el trabajo de todos. Al final el partido y el resultado lo hacemos todos, no solo uno, al final el equipo y hacemos el partido. Al final se ha decidido la tanda de penaltis, porque necesitábamos ganar por dos para haber sido campeones, pero la verdad es que la que ha tenido Anguera, dos remates de cabeza tuyos, o sea, ha estado ahí, ha faltado un poquito de nada. Sí, hemos tenido nuestras ocasiones, hemos llegado tres o cuatro veces con un rival al final y al cabo de mayor categoría, una superior que nosotros y el trabajo no lo llevamos, es resultar lo de menos. Al final y al cabo, todo el trofeo, sí, al final queremos ganar un trofeo, pero el trabajo al final, entrenamos de nuevo, al final necesitamos, acoplamos lo que manda el entrenador y al final el trabajo, lo que sigo diciendo. Pero y se han visto cosas muy positivas, además con un rival de superior categoría. Efectivamente, al final llevamos tres semanas, como digo, se está viendo, ya no es el partido que hicimos en el Cartaya, en la noche siete, se ha visto con la zarza también, que hemos hecho la presión, al final he repilado también, he jugado, yo he visto los dos partidos superiores, el Nerva ha sido superior a los dos equipos. Por tanto, si esto fuese una evaluación, podríamos decir que el Nerva progresa adecuadamente. Pero eso está claro, ¿no? De mientras que van pasando los días, pues esperemos y esperemos llegar. ¿Qué objetivos nos marcamos para la temporada? Ya casi da miedo decirlo, ¿no? Paso a paso, es un equipo joven, han llegado muchos nuevos que no jugaban hace mucho tiempo, y yo digo partido a partido, esto es muy largo, como sabemos, esto es lo bonito ahora, después llega el sufrimiento, cuando llega la lluvia, cuando lleva los malos resultados, ahí es cuando se ve todo, yo digo, cuando hace seis o siete años que estuvimos, ascendimos, los resultados los hizo todo, y esto es el día a día y el resultado de domingo a domingo. Muy bien. Bueno, pues torneo de San Bartolomé, 41 edición, que yo creo que son más, esa es la verdad, si tiramos de la historia, pero bueno, lo importante es que aquí el fútbol otra vez liza, hemos visto a nuestro equipo hoy ha dejado cosas muy importantes, esto empieza a palpitar ya. Hombre, yo creo que, bueno, es verdad que el trofeo ya tenemos muchísimas ediciones, algunas se nos pierden, y los que hayamos visto los dos partidos anteriores sabemos que, o por lo menos, yo he visto hoy un cambio y una evolución importante, y yo creo que todo el mundo que haya estado hoy aquí en el partido se habrá ido con un buen sabor de boca de Nerva, y lo que también, pues, como comentaba Cristian, que los resultados empiecen a acompañar, que es lo que va a darle ilusión a también, tanto a los jugadores como a la afición, y yo creo que, bueno, que se puede hacer una temporada importante si siguen con el trabajo que están desarrollando y con la evolución que en tan poco tiempo le hemos visto. Muy bien, y que, bueno, el verano, el mes de agosto de Nerva, es cultura, es fiesta, es ocio, socialización, pero deporte también. Sí, hombre, nosotros, como ya comentaba anteriormente en las anteriores entrevistas, pues siempre el trofeo San Bartolomé no puede faltar, el memoria José Masegovia no puede faltar, las rutas de las bicicletas, en fin, que sean actividades que perduran porque hay una gran demanda sobre ellas. Muy bien, pues que todo siga su curso, Nerva progresa adecuadamente, a ver si nos da un año de emoción. Esperemos que sí, yo toda la suerte del mundo, a los jugadores, a la directiva por su trabajo, y que, bueno, que aquí estamos entre todos para empujar, que la afición se anime y que ojalá por rutina el venir los domingos y llenar este estadio y darle saliento al equipo, que seguramente que nos dé muy buenos resultados. Muy bien, muchas gracias. A vosotros. Aún habrá algunos enfrentamientos más de pretemporada para afinar la maquinaria de cara al comienzo de la temporada 2022-2023, que se va a abrir a mediados del mes de septiembre. El Nerva afronta con mucha ilusión el trabajo para intentar devolver al conjunto local a categorías superiores, más acorde con la historia y calidad del club albiceleste. Hombre, yo creo que, bueno, es verdad que el trofeo ya tenemos muchísimas ediciones, algunas se nos pierden, y los que hayamos visto los dos partidos anteriores sabemos que, o por lo menos, yo he visto hoy un cambio y una evolución importante, y yo creo que todo el mundo que haya estado hoy aquí en el partido se habrá ido con un buen sabor de boca del Nerva, y lo que también, pues, como comentaba Cristian, que los resultados empiecen a acompañar, que es lo que va a darle ilusión a también tanto a los jugadores como a la afición, y yo creo que, bueno, que se puede hacer una temporada importante si siguen con el trabajo que están desarrollando y con la evolución que en tan poco tiempo le hemos visto. Muy bien, y que, bueno, el verano, el mes de agosto en Nerva es cultura, es fiesta, es ocio, socialización, pero deporte también. Sí, hombre, nosotros, como ya comentaba anteriormente en las anteriores entrevistas, pues siempre el trofeo San Bartolomé no puede faltar, el Memoria José Masegovia no puede faltar, las rutas de las bicicletas, en fin, que sean actividades que perduran porque hay una gran demanda sobre ellas. Muy bien, pues que todo siga su curso, Nerva progresa adecuadamente, a ver si nos da un año de emoción. Esperemos que sí, yo toda la suerte del mundo, a los jugadores, a la directiva por su trabajo, y que, bueno, que aquí estamos entre todos para empujar, que la afición se anime, y que ojalá por rutina el venir los domingos y llenar este estadio, y darles aliento al equipo, que seguramente que nos dé muy buenos resultados. Tras la fiesta en lo deportivo, la actualidad se trasladaba al centro neurálgico de nuestro municipio, donde centenares de personas abarrotaban la zona del paseo. Era un ambiente multitudinario que dejaba entrever las ganas de fiesta que los nervenses y aquellos que nos visitan en estos días tienen. Un grupo de niños, junto con el alcalde del municipio, José Antonio Ayala, daban el pistoletazo de salida a las fiestas patronales de San Bartolomé, con el encendido del alumbrado. Pues ahora sí que sí, la verdad es que es una alegría que estemos otra vez al 100%, que inauguremos esta fiesta 2022 de la mejor manera posible, con toda esta generación que nos precede, que van a ser los nervenses del futuro, pues participando en el encendido del alumbrado, en arrancar este San Bartolo 2022, que es lo que todos estábamos deseando. Alcalde, nos llama poderosamente la atención, ya se había comentado en redes sociales y demás, mucha presencia de guardia civil, de policía, se refuerza la seguridad, ¿no?, por esta moda imbécil y absurda que estamos padeciendo. Pues la verdad es que sí, muchas veces es incomprensible que cuanto más avanzamos en conocimiento, en nuevas tecnologías, en que tenemos que ser la sociedad que más respetara a los demás, porque somos los más formados de la historia, bueno, pues hay gente que no respeta eso, que involuciona, que lo que hace al final, pues, es estropear, como ha pasado con la fiesta de Valverde, como ha pasado con la fiesta de medievales de Cortegana, pues por esa moda absurda ahora, o esa nueva manera de violencia de género, violencia machista sobre la mujer, y eso ha hecho, bueno, pues que las administraciones locales, en este caso con la diputación coordinando, más la subdelegación del gobierno del Estado aquí en Huelva y la propia consejería también de, vamos, en este caso de Igualdad, que lleva la valverdeña López López, pues hemos coincidido todos en que había que reforzarlo. Nosotros hemos mantenido reuniones, ya hacía tiempo que las manteníamos con el puesto de Nerva, yo hoy mismo he estado con el capitán de la compañía, que se encuentra en estos momentos aquí, que yo creo que todo el mundo lo está viendo, con un grupo de guardias civiles, y nosotros desde el ayuntamiento hemos reforzado también con convenios, con policía local, con otros pueblos, a la hora de, bueno, de dar tranquilidad, que hay suficientes cuerpos de seguridad como para estar pendientes. Eso no quita que algún desalmado quiera meterle la pata, pero bueno, que sepa, o tiene que saber todo el mundo, que van a estar pendientes, que van a estar haciendo que se cumpla la normativa en todo caso, y que van a intentar que estas fiestas sean lo más seguras posible en el pueblo de Nerva. Muy bien, pues ya solamente nos queda que todo el mundo disfrute, que todo el mundo se lo pase bien, que recuperemos todo eso que se nos negó en estos últimos años, y todos a pleno rendimiento. Pues sí, yo lo único que deseo es que se lo pasen muy bien todos los que nos visiten, y todos los que de aquí de Nerva que parten con la fiesta, y sobre todo que a disfrutar de la fiesta San Bartolo 2021. Estas fiestas vienen marcadas por los últimos acontecimientos que se han vivido en otros municipios en cuanto a seguridad, y por ello se ha reforzado la vigilancia policial, tanto con efectivos de policía local como guardia civil, que tratarán de garantizar el normal desarrollo de la fiesta donde prime solo la diversión.